El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ilumina. Lleva cuantas invitaciones sean necesarias. Oraremos por tu invitado. Ilumina. El Señor no tarda en cumplir su promesa.